De niña realmente siempre he venido desde una familia agricultora que se ha dedicado a todo el tema que tiene que ver con la siembra y el proceso de germinados. Mis papás son ganaderos y cafeteros. Pero pues de niña siempre me he enseñado en el proceso de sembrados, de cómo manejar la tierra, de cómo manejar las plantas, para así tener una mejor producción. Fue una oportunidad que me dieron y la verdad la he aprovechado muy bien con todas las bases fundamentales que vengo desde mi casa. Yo desde mis 15 años no vivo con mis papás por motivos de estudio. Siempre he sido una persona que quiere adquirir muchos conocimientos. Llevo viviendo aquí en Bogotá aproximadamente 5 años. Entonces yo llamé a mis papás, les dije que quería incorporarme al ejército porque había visto publicidad de que las mujeres podrían prestar servicio militar como los hombres lo prestaban los 18 meses. Siempre me he visto con ese uniforme, a tener más carácter, a tener más responsabilidad. A todos los soldados que están en el área o los que están en batallones, como sea, mucha fuerza, fortaleza, sigan como van, son los mejores. No olviden que son el orgullo para su familia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.